¿Qué disciplina tienen los chinos? Hasta para cantar. Hasta para cantar, son igualitos, en fin. Además, hay un interés por lo nuestro, por nuestra cultura y más claro que eso, yo no conozco a nadie que sepa una canción en mandarín en una escuela mexicana. Y fíjate, al revés, sí, esto dice mucho. Y son dos cosas aquí para llamar la atención. Lo que tú dices es lo disciplinado, que llama la atención. El año pasado tuvimos la primera de la copa en Shanghai, la copa asiática de fútbol, soccer. Igual, simula la pasión, pero tiene una estructura perfectamente disciplinada. Y lo segundo es la pronunciación. Tiene una pronunciación perfecta para cantar ese hielito lindo. Entonces, bueno, eso es lo importante que hacemos para allá y las ganas que le están echando para conocer nuestro idioma, nuestra cultura y poder tener ese punto más afín. Y ahora sí, Pedro, entrando ya... Decía el otro día un estudio sobre la educación en China que a un alumno chino le enseñan por lo menos cinco alfabetos. Entre los que está el suyo, está el japonés, está el coreano, está el arábigo y está otro que puede ser opcional. Y entonces, con ese dominio puedes empezar y conocer otras culturas a través de su literatura. Se me hace una iniciativa que no tenemos pueblos hispanohamericanos ni con mucho. Así es. Esperemos que pronto, pronto lo tengamos. Y hacia allá vamos con esas buenas noticias, Pedro, porque ya lo hemos platicado acá. Creo que la tormenta perfecta a nuestro favor está llegando con tres variables muy interesantes. La primera... Bueno, son tres variables. Hay una burbuja que se está desmoronando encabezada por Estados Unidos, Canadá y Australia que siguen oponiéndose a ese multilateralismo que está haciendo con China. La otra que lo está teniendo Europa y lo que podamos jugar nosotros como mundo hispano. Entonces, es muy interesante porque está dando a conocer algo desde el año pasado una iniciativa de Estados Unidos que se llama Crece, que es literalmente la contraparte para rivalizar y coquetear a Hispanoamérica en lo que es la ruta de la seda, la franja y la ruta, esa iniciativa de conexión mundial de inversión en infraestructura en su primera etapa, pues ya Estados Unidos lanza la iniciativa Crece que es para rivalizar con infraestructura y los beneficiados ahorita ya son Chile, Panamá, Argentina y Jamaica. No es casualidad que Chile, Argentina estén teniendo ese primer paso porque son los que están más conectados con China. Panamá ha hecho también un trabajo extraordinario y tú lo dijiste, Pedro, hace algunos programas, en el que no tenemos por qué escoger uno u otro. Podemos tomar lo mejor de ambos mundos y creo que los tres países en particular están haciendo grandes esfuerzos. Lo vamos a analizar en programas posteriores, pero Argentina incluso, algo que me llama la atención que nunca pensé, como lo que estamos viviendo ahorita, que ya va a imitar el modelo económico y de tipo de cambio chino. Es algo muy interesante que estudiemos qué es lo que quiere hacer Argentina para empezar a copiar ese modelo chino para implementarlo. Estados Unidos ahora habla de que somos ya muy buenos amigos, le dice a Panamá gracias que siempre hemos tenido esa amistad tan fraterna, tan cordial y vamos a ver en qué te ayudamos para esa infraestructura. Vamos a ver qué pasa. En esa rivalidad, en esa burbuja que les mencionaba, también Canadá, que es un país muy respetado, me sorprende porque se sumó a ese separarse de esa ola del mundo y si lo recuerdan tuvimos la tensión, nada, nada, poca cosa, cuando detuvieron a la hija del fundador de Hawái en Vancouver, pues eso generó mucha tensión, China detuvo a dos canadienses y bueno, ¿qué contestó ahorita? Aunque ya llevaba año y medio el Tratado de Libre Comercio Canadá-China detenido, pues ya de manera oficial dijo Canadá no nos dejaremos amedrentar por la diplomacia de la coerción y esa es una posición muy agresiva en particular de un país tan pacífico como es Canadá, bueno, pues ya tomó esa posición y dice que no. Eso es lo que pasa en el discurso político, en la realidad ¿qué está pasando? Bueno, pues que sus exportaciones a China crecieron 23% y las exportaciones 23% y las importaciones 13%, eso dicen y eso hacen, ¿no? Y lo que tiene el fiel de la balanza que es la tercera variable es que la Unión Europea la semana pasada hubo reuniones de más alto nivel entre obviamente con Xi Jinping, Angela Merkel, todos los líderes europeos y bueno, ya decidieron que va a ser todo un plan de trabajo disciplinado, estructurado para que Europa trabaje de una manera coordinada con China. ¿Cuáles son las palabras clave de estas reuniones? Multilateralismo, que no quiere nada de manera unilateral, que tiene que ser una relación ganar-ganar y de cómo se van a respetar todos los acuerdos. Esa fue la esencia, ahorita vamos a ver qué fue lo que declararon cada uno de ellos, pero bajo esta línea va a ser interesante qué va a pasar con Inglaterra. Inglaterra ya hizo marcha atrás a no querer que Huawei manejara el 5G con ellos, cosa que no lo hubiera imaginado y bueno, pues creo que ahora con mayor razón esto se va a poner más interesante todavía. pues sí, hay una cuestión tecnológica que choca, ¿no? Porque fíjate, todo el mundo estamos ante la expectativa de que se aplique el 5G en todas partes del mundo, México incluido, y pues la tecnología, ahí está, la necesidad, pues más que sobra. Ahora, la posibilidad de su aplicación, eso es lo que marcará quienes llegarán, bueno, quienes ya llegaron, ahí tienes a la propia China, ahí tienes a Japón, ahí tienes a Estados Unidos que eventualmente está aplicando la 5G, pero países latinoamericanos, ¿dónde? ¿Brasil? Nada, México, nada, Chile, nada, ¿quién? Uruguay, Uruguay ya lo implementó. Así es, exactamente, fíjate, me dejas, me dejas boquiabierto. Sí, y Brasil seguramente ya va a dar, va a dar el bandazo para agilizar, porque tenemos prisa, no le interesa a Estados Unidos perder, a China, perdón, su ventaja competitiva de lo avanzado que va con 5G, como lo decíamos, Estados Unidos está en cuarto lugar de desarrollo de tecnología, o sea, cuarto lugar Estados Unidos, ellos no van a dejar pasar ese tiempo y lo interesante es que esto es negocio. Entonces, esos acuerdos que hicieron ahorita entre la Unión Europea que están firmando, y aquí va algo muy importante, Pedro, acordaron que antes de diciembre tienen que estar firmados estos acuerdos, eso le va a dar una velocidad a la economía impresionante. ya obviamente con España como parte de Europa, eso al mundo hispano nos va a dar una ventaja competitiva, porque literalmente tanto la región asiática como la región de Norteamérica y la región europea se van a estar peleando por todo lo que es nuestro continente iberoamericano para que se desarrolle esa infraestructura, porque somos un gran proveedor, un gran aliado de ellos. Esa es nuestra gran oportunidad que obviamente las pequeñas y medianas empresas van a ser beneficiadas. Yo espero que ese bache que estamos viviendo en el país salgamos pronto y si nos sumamos a este riel vienen muy buenas muy buenas noticias para todas las empresas. Esperamos que así sea porque ese eso que está diciendo será un una clave un factor para el desarrollo presente y futuro de un país como el nuestro. Querido amigo, como siempre, gracias mi querido Carlos Jacome y en esta China está de pie. Gracias y buenos días. Un abrazo, nos vemos la próxima semana con buenas noticias de Europa, por cierto. Bueno, pues esperamos que así sea y que ya ahora que termine esto de la pandemia nos podamos ir a dar una una vueltecita allá a China y desde allá hacer el programa. Lo haremos, vas a ver que sí pronto. Nada me dará más gusto. Gracias, querido amigo. Un país que acaba de endurecer otra vez las medidas en contra del coronavirus es la India. Fíjense, ayer abrieron la visita al Taj Mahal que estaba llevaba cerrado seis meses y que es el ícono más grande del turismo en la India. Bueno, con todo ello el incremento de los contagios. ¿Saben ustedes cuántos contagios lleva la India? Cinco y medio millones. Ahora, de un país de mil trescientos millones de personas. Es que a veces perdemos la dimensión de lo que estamos hablando. Es el segundo país más poblado del planeta. mil trescientos millones de seres humanos y ahí cuando dices prohibidas las aglomeraciones te dirán ¿de qué me estás hablando? Nacemos en aglomeración, vivimos aglomerados, nos morimos, no cabemos en los cementerios. China, la India, esos países, imagínate hablar de aislamiento y de sana distancia. ¿Se saldrían al mar?